La señal de Cristian Díaz desde Bucaramanga, también está preparada Doña Ivón Salamanca con toda la información de Cartagena, desde Cali nos acompaña Víctor El Mono Tavares y en Barranquilla está Jairo Cabrera. Iniciamos una nueva masacre, se presentó en Santander, tres cuerpos fueron hallados en zona rural del municipio de Chipatá. Cristian, usted tiene más detalles. Hola, Maric Satellegente, buenos días. Este macabro hallazgo se registró en la vereda Llano de San Juan, en el municipio de Chipatá, sobre la vía que comunica hacia La Paz. Según informa un habitante de la zona, halló uno de los cuerpos y posteriormente, tras el desplazamiento por parte de las autoridades, CTI, el ejército y también la policía, lograron el hallazgo de otros dos cuerpos. En total, tres, dos hombres y una mujer. Las autoridades adelantan investigaciones porque, al parecer, algunos de estos cuerpos tenían avanzado estado de descomposición. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal del municipio de Vélez, en donde se hacen los estudios forenses para tratar también de establecer la identidad de estas personas. Algunos habitantes de la zona informan que se podría tratar de tres integrantes de una familia que fueron reportados como desaparecidos desde la semana anterior. Continuamos con más noticias de las regiones en Barranquilla, porque en las últimas horas fue desarticulada una peligrosa banda dedicada a la extorsión. Jairo Cabrera, buenos días. ¿Cuántos integrantes fueron capturados? Hola, Cristian, muy buenos días. Fueron capturadas tres personas y aprendidos dos menores de edad. Según dicen las autoridades, esta banda conocida como la Oficina de la Costa, los costeños, tenía un modo de intimidar muy agresivo a sus víctimas. Llevaban hasta las casas o hasta los negocios de las personas que eran extorsionadas y disparaban para, de esta manera, forzar el pago de las extorsiones. En las últimas horas fueron capturados cuando recibían una millonaria suma de dinero y, adicionalmente, también están acusados de instrumentalizar menores para el cobro de las extorsiones. La investigación del GAULA permitió establecer que los integrantes de la banda conocida como la Oficina de la Costa, intimidaban a sus víctimas disparando contra sus negocios o contra sus residencias. Realizaron intimidaciones vía WhatsApp, con panfletos extorsivos y disparándole a la fachada de esta vivienda. El operativo del GAULA se realizó en el barrio La Bendición de Dios, donde se logró la captura de tres personas en momentos en que cobraban una millonaria suma de dinero, producto de una extorsión. En el operativo se incautaron 50 millones de pesos, producto de la intimidación de estos ciudadanos. Según las autoridades, eran instrumentalizados para el cobro de extorsiones. En otra información...